Desde aliviar el estrés, un dolor muscular, hasta terapia de apoyo para problemas ginecológicos existe la acupuntura, la cual es una técnica terapéutica oriental milenaria que fue aprovechada por el Dr. Ignacio Tontle como alternativa a la medicina alópata. Una aguja a base de acero inoxidable o de plata o de cobre o de oro incluso. A contrario de lo que se piensa, no se trata de una técnica dolorosa, pues las agujas deben aplicarse en puntos exactos del cuerpo humano. Desafortunadamente, existen cientos de personas que se llaman acupunturistas sin que tengan la formación necesaria. Una técnica médica jamás debe tener, para poder ya aplicarse como un tratamiento, una prueba de margen al error. ¿Por qué? Porque la salud de ustedes, pacientes, es importante. Bueno, aquí vamos a tratar, aquí vamos a trabajar con tractura de la zona muscular en espalda, trapecios, dorsales y lumbares. ¿Cómo se encuentra Charito? ¿Hay dolor? Muy bien. Posteriormente vamos a trabajar con la electroestimulación. Esto es un caimán que da una electroestimulación para la zona a tratar, para que penetre mejor la memoria de relajación, así como de corrección de la contractura. No hay sangre, no hay heridas y no hay dolor. Ahora, no hay dolor. La acupuntura es una excelente opción para tratar y prevenir muchas enfermedades sin ser un método invasivo ni doloroso. Soco Peredo, el portal televisión.